Bienvenidos al canal. En un acto de valentía y desesperación, José Antonio Pompa López, miembro destacado del movimiento Cuba Primero, ha sido detenido tras colocar un llamativo cartel en el balcón de su hogar. Reside en La Habana, y fue detenido por el jefe de sector de su zona, luego de que fuera despedido de su trabajo y se viera sin medios para alimentar a sus hijos. El cartel que sostiene en sus manos reza. Sin trabajo, sin comida para mis hijos. Esta dramática situación no solo ha conmovido a sus vecinos, sino que también ha llamado la atención de la opinión pública en general. José Antonio es un ejemplo de la tremenda crisis económica y social que atraviesa la isla caribeña. En los últimos días, miles de ciudadanos cubanos se han unido a las protestas para exigir un cambio político y económico en el país. La falta de alimentos, la escasez de productos básicos y los altos precios son solo algunas de las problemáticas que afectan a la sociedad. El movimiento Cuba Primero ha surgido como una voz de denuncia en medio de la desesperación y la angustia. Sus miembros se han arriesgado para denunciar las injusticias y demandar mejores condiciones de vida para todos los habitantes. José Antonio es un ejemplo de ello. La detención de este valiente hermano ha generado aún más indignación y el reclamo de su liberación inmediata. La población exige el respeto a la libertad de expresión y a los derechos fundamentales de cada ciudadano. Ha llegado el momento de que el gobierno cubano escuche las demandas del pueblo y tome medidas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Mientras tanto, la detención de José Antonio Pompa López ha dejado un fuerte mensaje para la sociedad cubana. La lucha por un futuro mejor debe continuar y no se puede silenciar. La unión y la valentía de sus habitantes son las herramientas clave para lograr los cambios tan esperados. No olvides suscribirte para más información.